hola hola muchachas cómo están todas ustedes mis linduris hermosas cómo les va yo aquí miren vamos a limpiar ya quite todas las cortinas y le estoy dando la primera lavada para quitarle todo el polvo miren qué sucia está el agua pero esa agua yo la voy a retirar la voy a enjuagar y la vuelvo a poner así que comencé por supuesto lo primero que hice fue buscar mi manguera y coger a manguerazo limpio a quitar todo el polvo de las ventanas disculpen los cambios de luz pero editando me di cuenta que no tenía la cámara en buena posición según yo me muevo van a ver diferentes cambios de luz así que disculpa por ahí de antemano para la próxima lo tendré muy pero muy en cuenta lo que quería era muchacha limpiar bien bien todas las ventanas lavarla con jabón echarle mucha agua aquí ya pasé de vez después de haber lavado las ventanas a limpiar toda esta parte de esta esquina de la sala me gusta tener todo limpio que no se sienta que hay polvo y ya ustedes saben así que yo las voy a dejar aquí para que miren y vean cómo estoy dando esta mini limpieza spread porque no fue una limpieza muy muy profunda si la ve bien todas las ventanas así que las dejo y nos vemos un poquito más tarde que disfruten el momentito Gracias por ver el video 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 Lo bonita Lo limpio Lo rico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video